Joder por ahí por la calle y tú me entiende, ¿verdad? Y tú me entiende, ¿verdad? Es mío, es mío, es mío. ¡Fuck you all, motherfuckers! Yo que estoy en el jersey y estoy jodiendome la vida, cabrón. Vamos a ver cuánto dura. Ese micrófono el viejo está triple Ya se dañó, loco No, compré uno de los mismos y no me sirve tampoco Prende la luz, lo pongo en device y todavía no me deja setearlo Todavía no lo coge el fucking juego Pero Luis, ¿que es wireless? Wireless, pero recuerda que este tiene un chip Que tú lo pones en el control para que así prenda Ok, ok Entonces la bombilla y todo prende y todo Entonces cuando voy a, dice device No me deja, no lo coge Pero este es nuevo, ¿verdad? Porque se oye nítido Este es de a 10 pesos O sea, ya más que el que anterior Que parecía un cucarachero Sí, porque es el mismo, no jodas Pero si me llego en y otra vez no haría un boludo del diantre Y ahora soy oye nítido Por lo menos te voy a llamar que el de piringa No, no, el de piringa, muchacho Vale, piringa, envíate Bueno, los cogan pa' encima que me puren los zombies Ahora... He tratado de destruir la salmada Eso es lo que hace Jimmy, ni más pendejo No, 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 no Yo la subo a quii Ya, no sé lo que voy a hacer Ya, ya vi, ya vi Espera a ver Que loco, pero en los zombies decís que... Están adentro, están adentro, están adentro Y viene uno por fuera, y viene uno por fuera, y viene uno por fuera Claro, I got it A ver, a ver, a ver, a ver Sí, sí Tiene, 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 tiene... Qué mal, carajo Ya alguien te espalda, Georgie Con una Majib de loco, que está jodiendo a todo el mundo por ahí Ah, mira, otro lado, otro lado Otro lado, otro lado Me consiguié atrás, atrás, atrás En el medio, en el medio ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahí está, mierda! ¡Una mierda! ¡Mierda! ¡Para ahí por el pasillo! ¡Está, equipo! ¡Para ahí por el pasillo! ¡¿Qué están por ahí!? ¡A tu derecha, Luis! ¡A tu derecha! ¡Luis! ¡Va a darte la vuelta por el frente! ¡Kógelo! Te lo dices en fiesta ¿Qué es lo que pasa? ¡Déjame escuchar o están jugando conmigo! ¡Están agiados! ¡Están agiados! ¡Están agiados! ¡Están agiados! ¡Cuidado! ¡En el ascensor! ¡En el ascensor! ¡Ahhh! ¡Está dentro! ¡Está dentro! ¡Estáido! ¡Está disparado! ¡Está responsable de eliminar al palco! ¡Clear! ¡Afuera! Tienen uno de sniper cuidado ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Wikki! hermoso po alto la esquina no me vas a decir lo que vas a tener la vuelta a la vuelta ¿o uno de los cantores? Me voy a dejar todo Pape cuando me iba a tirar Cablo está ahí Cablo está ahí La puerta de elevador Están afuera, están afuera, en el bar, en el bar, afuera Cabrón, está cambiando el elevador Están afuera, afuera Están afuera, afuera Donde está el bar Me lo acabo conmigo Me lo acabo conmigo ¡Mira! Mira, mira, mira Y yo, oye, oye Mami No, casi le dije Estaban escondido por el tiempo Nos van a prender para a prender, el headset, el headset Joder, joder, joder Joder, joder Joder, joder Luil Luil, Luil